La verdad muy contentos estamos con el trabajo que hemos tenido y bueno, la verdad que los turnos están agotados, días, por esta vez nos habilitaron inclusive el domingo y tenemos viernes y sábado, no tenemos más disponibilidad y domingo están llegando las horas. La verdad que volaron las horas, estamos muy contentos con la reacción de la gente. Por supuesto cumpliendo todo el protocolo y la verdad también hay que tener en cuenta lo que colabora la gente, ¿no? La gente está muy consciente a la hora de tomar las medidas de seguridad, así que estamos contentos de ambas partes. Bueno, vos me decías hoy afuera del aire, ya los pibes no aguantaban más, los muchachos querían venir a jugar el fútbol. ¿Qué te dicen los clientes fijos, por ejemplo? No, los clientes fijos la verdad que estaban mal, todo el tiempo en la cuarentena escribiéndonos, hablando. Por supuesto ya están con ganas también de usar las parrillas y todo eso, pero sabemos que es cuestión de tiempo, ¿no? Que ya se va a normalizar todo, así que estamos con calma, respetando todo y bueno, conteniendo la gana de los muchachos también porque la semana pasada inclusive me tocó un turno por la mañana, ¿viste? Los muchachos verdaderamente no aguantaban más, estaban con todos, sí. Bueno, ¿y cómo es el tema? A ver, recién me llamaba la atención que entraron, pusieron el plato en el medio y empezaron a jugar. El protocolo dice esto, entran, juegan, salen y se van. Sí, sí, el protocolo indica que los turnos son de 50 minutos por un tema de no generar aglomeración de gente, entonces en esos 10 minutos entre que la gente paga y todo eso no se cruzan grupo y grupo. Y sí, los chicos están puntuales y como vos decís, entran y ya es entrar a jugar, ¿no? Ya están desesperados de alguna manera. Pero bueno, no se puede tener suplentes, son 5 contra 5, más que eso no puede haber ahí. No, no, estamos solo con 10 jugadores, tampoco se puede utilizar las instalaciones del lugar, es entrar, jugar, queda el que alquiló la hora, paga y ya salen los chicos y inclusive esperan afuera. ¿Y el baño tampoco se puede usar? No, no, ni baños, no podemos vender bebidas, ni tienen que venir cada uno con su bebida, todos no podemos proveerle nada lastimosamente, pero bueno, entendemos que es lo mejor para todos, ¿no? Gracias.